En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santísima Virgen fue criatura escogida por Dios para formar a nuestro Señor Jesucristo. Ella no fue una incubadora, sino una mujer, una criatura del Señor, que con todo su ser, con todo su corazón, con todo su talento, con todos los dones naturales y sobrenaturales, realizó la preciosa misión de concebir, gestar, criar al Hijo de Dios. Pidámosle a ella que interceda por nosotros para que Cristo se forme en nosotros. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, la Madre de Dios, que nos ruega por nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos damos cuenta de la tremenda importancia que tiene la formación, porque la formación es como limpiar el canal para que el agua pura del Evangelio llegue a los demás. La formación es prepararnos para estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo. La formación es crecer en Cristo, de modo que la gente pueda encontrarse con aquel a quien en verdad necesita. Aquella frase de San Juan Bautista la podemos aplicar a nuestra propia historia. Conviene que él crezca y que yo disminuya, dijo Juan Bautista. Y por supuesto, esa es la vida del sacerdote. Eso implica un proceso de renuncia, un proceso de abnegación, un proceso de cruz. Si vamos a ser más drásticos, un proceso de muerte, un morir a sí mismo. Cuando uno oye, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, eso suena bonito, que Cristo vive en mí, pero eso significa que yo me morí. Y esa muerte siempre duele. Nos damos cuenta que la formación, pues, es vital dentro de la Iglesia. Nos damos cuenta que la formación, especialmente la formación de los pastores, no es una tarea más, sino que es absolutamente prioritaria. La Iglesia a lo largo de los siglos ha respondido a ese reto, a esa tarea, de distintas maneras. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ya dijimos que tenía unos discípulos muy cercanos, que eran Timoteo y Tito. No son los únicos con los que él tuvo un trato cercano. También tuvo un trato de amistad y de trabajo con un hombre llamado Silas, también traducido como Silvano. También estuvo cerca de otro colaborador, que fue muy importante para él, en ciertos momentos, que fue Bernabé. De hecho, en la primera misión, el que llevaba la voz cantante, el que dirigía, era Bernabé. Y en todos estos casos, ¿cómo se realizaba la misión? ¿Cómo se formaban estos primeros pastores? Los podemos llamar protopastores, los primeros pastores. ¿Cómo se formaron? Se formaron compartiendo la vida. Compartían la vida. Sabemos que Lucas, el evangelista, y también autor de los hechos de los apóstoles, sabemos que Lucas compartió un tiempo sustancial con el apóstol San Pablo. Si usted mira el libro de los hechos de los apóstoles, se encuentra que hay una serie de secciones en donde él habla en primera persona, salimos, llegamos, fuimos, nos recibieron. Los exégetas llaman a esas secciones del libro de los hechos de los apóstoles, las secciones o los pasajes nosotros, porque Lucas claramente es testigo ocular, es copartícipe de la misión. Sabemos también que Marcos, llamado Juan Marcos, Juan Marcos, que es Marcos el evangelista, compartió tiempo de misión con Pablo y también tiempo de misión con Pedro, hasta el punto de que el evangelio, según San Marcos, es interpretado por muchos como una recensión bastante fiable de las experiencias del apóstol San Pedro. Con todo esto queremos decir que el camino de formación de estos hombres era compartir la vida. ¿Cómo se formó Juan Marcos? Compartiendo la vida con Pablo, con Pedro. ¿Cómo se formó Lucas? Con Pablo. ¿Cómo se formó Silvano, Timoteo o Tito? Compartiendo la vida con estos apóstoles. Podemos suponer que lo mismo sucedió en otros casos, aunque no estén documentados. Es decir, podemos suponer que los distintos apóstoles, en sus tareas de evangelización, no estaban solos, sino que ellos se hacían acompañar de otros que les servían de colaboradores, pero que también se estaban entrenando. Obrando de esa manera, en realidad, los apóstoles estaban simplemente siguiendo el ejemplo de Cristo. La manera como Cristo formó a los suyos fue estando con ellos. Puede decirse que la convivencia cotidiana, el día a día, era la gran escuela de formación para ellos. Estaban con Cristo. Y estando con Cristo, Cristo les oía sus comentarios, sus murmuraciones, sus discusiones. ¿Quién es el primero? Yo soy el primero. No, Señor, yo soy el primero. Eso lo oía Cristo. Cristo estaba ahí. Cristo compartía la vida con ellos. Y compartiendo la vida con ellos, entonces, tenía la palabra oportuna para corregirlos. No, no es así, no es así. Ustedes saben que los tiranos se hacen pasar por bienhechores y en realidad quieren que todo el mundo los sirva. Entre ustedes no ha de ser así. El que quiera ser el primero, que sea el último. Esas palabras de Cristo no brotan de un manual abstracto, sino brotan de la experiencia, el compartir de la vida. El compartir de la vida. Y de esa manera, Cristo tiene un contacto directo, un conocimiento que podríamos llamar inmediato. Esta fue la manera como se formaron muchos. Pero si salimos del siglo I, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos dos grandes líneas de formación. ¿Cuáles han sido esas dos grandes líneas? Por una parte, en general el clero diosesano siguió el estilo de los apóstoles. Es decir, que un joven se forma para el sacerdocio compartiendo la vida de otro obispo o pastor que esté ahí cerca. Y en ese compartir de la vida, viéndolo predicar, compartiendo sus ayunos, ayudándole a servir a los pobres, estando largas horas de oración cerca del maestro, entonces el sacerdote diosesano se iba formando. La formación diosesana hasta el siglo XVI es realmente de ese estilo, compartir la vida con otros sacerdotes. Así, por ejemplo, en sus tempranos años, el fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, fue, diríamos, destinado, orientado, impulsado por su familia hacia una vida de consagración. Entonces, Domingo de Guzmán, prácticamente en su infancia, va a Gumiel de Isán, se llama esa población. Y allá tenía un tío que era sacerdote. Esa era la manera de formarse. Entonces, viviendo con el tío, compartiendo las oraciones, las misiones, los trabajos, las predicaciones, los ayunos, compartiendo todo eso, esta persona se iba formando, se iba preparando. ¿Qué ventaja tiene ese sistema? Ja, tiene dos ventajas, dos ventajas muy claras. Primero, que es una formación que podríamos llamar desde la realidad. Allá, Domingo de Guzmán, estando en esa población pequeñita que todavía existe, está en Castilla y se llama Gumiel de Isán, él veía la realidad, la realidad de la fe, la realidad de la perseverancia en la fe de los católicos, la realidad del daño que causaban las huestes musulmanas, lo que producía la ignorancia, los pecados de la gente, los problemas, es decir, ahí se formaba en la realidad. La otra ventaja que tiene ese sistema es que es una formación completamente personalizada. Precisamente este sacerdote mayor, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, su tío, ese tío no hacía un programa general de formación sacerdotal, sino que iba viendo cómo era Domingo y así también hacían los otros sacerdotes que ayudaban en la formación de otros jóvenes. Entonces, como cada persona es distinta, pues cada persona tiene sus propios problemas y tiene sus propios pecados. Hay algún muchacho que es así como muy perezoso, es inteligente, pero es muy perezoso, entonces toca trabajarle eso. Hay otro que es muy simpático, pero no sabe poner límites en las amistades, no se ve tan fácil que vaya a funcionar una relación sana con los hombres, con las mujeres, no, no parece, no sabe poner límites. Como decimos a veces en Colombia, es muy amiguero, es muy compinchero, tiene ese problema. Tiene mucho amor a Dios, pero es muy compinchero, tiene un problemita ahí por ese lado. Hay otro que es muy dedicado al trabajo, tiene una gran visión misionera, le gusta ir a distintos lugares, no le tiene miedo a los lugares difíciles, pero le fascina la plata. Y a donde va, tiene esa lengua hábil para convencer a la gente y sacarle los centavitos y le gusta la plata y le gusta y va reuniendo su dinero. Entonces, el sacerdote mayor, que se supone que debe ser una persona más bien sabia, una persona prudente se va dando cuenta. Este lo veo difícil para el celibato, este lo veo difícil para el tema del dinero, porque se ve que lo que quiere es dinero, va a todas partes donde va es la plata y la plata. Entonces, las dos ventajas de esa formación, ¿cuáles eran? Pues en primer lugar, que era una formación en la realidad y la segunda, que era una formación personalizada. pero esa formación tiene muchos problemas, tiene esas dos ventajas, pero tiene muchos problemas. Esa formación de que yo me voy a una parroquia y aprendo a ser sacerdote viviendo ahí con el párroco, esa formación tiene muchos problemas, porque se necesita que el párroco sea un tremendo formador. Es decir, son muchísimas las cualidades que tendría que tener ese sacerdote. Además, ese sacerdote seguramente tiene como prelación en su vida su parroquia. Entonces, mientras él está repicando no puede andar en la procesión, le queda difícil. Entonces, vienen los problemas y empieza toda una situación de deficiencias en la formación sacerdotal, deficiencias. Deficiencias que aparecen muchas veces en distintos siglos. A veces son deficiencias en el conocimiento, en la ciencia. La iglesia celebraba en latín y era vergonzoso ver que algunos sacerdotes ni siquiera entendían lo que estaban diciendo. Rezaban de cualquier manera, su propia vida de oración perdida. Pronunciaban mal las palabras. Entonces, mal la formación intelectual. Por otro lado, si el sacerdote formador no era una persona muy virtuosa, seguramente quiere decir que también tenía sus pecados. Le gustaba el traguito, tenía por ahí una relación sucia con alguna mujer. ¿Y qué pasa? Que como él era el formador, entonces seguramente no tocaba esos temas. Dejaba pasar muchos de esos sacerdotes formados de ese modo, prácticamente tenían que autoformarse. Entonces, nos encontramos que por allá a la altura del siglo once, un papa llamado Gregorio séptimo, que en el mundo se llamaba Hildebrando, era un monje, cuando llega a la sede de Pedro, este papa dice, no, esto es un desastre, esto así no se puede, así no se puede, así no es. Quiere decir que estaba mal la formación sacerdotal. A finales del siglo doce, surge otro movimiento, un movimiento interesante, que es agrupar a los sacerdotes de manera que no vivan tan solos. Así, por ejemplo, en España había un movimiento de renovación sacerdotal diosesano y uno de los centros de esa renovación sacerdotal fue la ciudad de Osma. Osma. Y en Osma había un obispo llamado Diego y el modelo de Diego para los sacerdotes era, mire, es mejor que los sacerdotes vivan juntos, aquí conmigo, y de aquí salen a sus parroquias. Lo cual nos lleva al segundo método, al otro método de formación, que es el método monástico. Entonces, el método monástico ¿en qué consiste? el método monástico no es para formar sacerdotes, el método monástico es para formar religiosos, para formar monjes. Resulta que desde antiguo en la iglesia, por lo menos a partir del siglo tercero, empieza a crecer un fenómeno de consagración a Dios. Ese camino de consagración a Dios tiene figuras egregias como San Antonio Abad, que vivió en el siglo tercero, en mediados del siglo tercero. El ejemplo de santidad de Antonio condujo a que muchos otros escogieran ese camino de vida monástica, muchas veces con gran soledad y con durísimas, durísimas penitencias. Entonces, estos monjes vivían en el desierto. Hay una ciudad de Egipto que se llama Tebas. La región alrededor de Tebas era conocida como la Tebaida. La Tebaida. Y en esa región desértica de la Tebaida fueron a vivirse una gran cantidad de monjes, muchos de los cuales no compartían vida, sino que eran ermitaños. Llevaban una vida de extrema penitencia, una vida de gran oración, una vida de gran santidad. Ellos no aspiraban a ser sacerdotes. Su vida estaba centrada en la palabra de Dios, en las oraciones, en sus penitencias. Algunos de ellos tenían tanta fama de santidad que no podían evitar que la gente los buscara. El mismo Antonio Abad fue buscado por muchas personas que le pedían consejo, le pedían una oración o le pedían un exorcismo. La vida monástica se convirtió así en una escuela de santidad y hubo muchos varones santos, también hay monasterios femeninos por supuesto, hay muchos varones santos que brillaron por su sabiduría, que brillaron por su vida recta, íntegra. De manera que la vida monástica se convirtió como en una especie de referencia para toda la iglesia. Al parecer los monjes eran las personas que tenían una vida más recta, una vida más sana, una vida más instruida, más ilustrada y más ilustre también. En esas circunstancias no debe extrañarnos que varios de esos monjes hayan sido elegidos muchas veces en contra de su voluntad para prestar un servicio pastoral. Así nos damos cuenta que varios de los padres de la iglesia fueron monjes que fueron obligados a ser ordenados. Ellos no querían ser ordenados. Ellos querían permanecer monjes. Entonces el Papa San Gregorio Magno fue un monje. Ya mencioné a Hildebrando el Papa Gregorio VII así se le conoce en la historia de la iglesia. Se fue un monje. Y así muchos otros. Entonces en la iglesia católica fue surgiendo como un doble camino de formación. Por una parte está la vida monástica que se supone que garantiza muchas cosas y por otra parte está la formación de los dioses sanos. La formación de los dioses sanos presentaba algunas deficiencias pero era una formación en la realidad con situaciones concretas de la vida pastoral y además una formación muy personalizada. La formación en los monasterios solía tener una mayor calidad espiritual pero tenía también sus problemas. Muchos de esos monjes realmente no querían el servicio pastoral no por egoísmo sino porque no sentían que ese fuera su llamado. Ellos querían dedicarse a bendecir alabar a Dios llevar una vida santa tal vez atender una que otra persona pero el que hacer cotidiano rutinario de la vida pastoral no era exactamente su vocación y además muchos de ellos sentían que el compromiso total en la vida pastoral tenía consecuencias en la calidad de su vida espiritual. Si usted mira la lectura propia del oficio de San Gregorio oficio de lecturas de San Gregorio San Gregorio Magno el Papa que fue monje como ya dije usted se da cuenta que en esa lectura él se lamenta de cómo ha decaído en su vida espiritual en la medida en que ha tenido que comprometerse demasiado de lleno en una cantidad de labores pastorales porque la vida pastoral dice él lo obliga muchas cosas lo obliga a estar pensando en dineros y platas y que hago ahora con esto y como y que y que vienen los bárbaros los visigodos los unos con H que vienen los ostrogodos en fin toda la godarria viene entonces que hacemos hay que proteger la ciudad de roma porque muchas veces los pastores eso sucedió a lo largo de toda la edad media eran también como gobernadores y tenían que cuidar también la parte material tenían que cuidar la gente tenían que cuidar las ciudades los campos entonces hay esos dos caminos de formación pero los monjes tienen el problema de que su interés no es pastoral realmente su interés no es el servicio directo al pueblo de Dios así estaban las cosas cuando se presentó en el siglo 14 se presentó la peste negra en Europa este acontecimiento de la historia es relevante para nuestro relato ¿por qué? porque resulta que la peste en sus diversas entradas hubo como tres ataques grandes de la peste en Europa en el siglo 14 y resulta que eso produjo pero millones y millones de muertos se calcula que una tercera parte de la población de Europa murió usted haga cuenta de lo que eso significa vamos a suponer que Colombia tiene unos 48 millones deben ser más 48 millones de habitantes pues una tercera parte de eso son 16 millones de personas tú imagínate lo que es eso que en el curso de un año de dos años mueran 16 millones de personas eso es una tragedia enloquecedora de hecho muchas personas literalmente perdían la cabeza pensaban que era el fin del mundo era el apocalipsis hubo cosas absolutamente horripilantes hubo pueblos en donde los pocos sobrevivientes se fueron dejando a los cadáveres pudriéndose en las calles hubo lugares en donde no había quien enterrar a tanto muerto hubo casas donde los cadáveres se corrompían ahí en las camas donde murieron muchas personas lo perdieron absolutamente todo monasterios enteros quedaron devastados y por supuesto se presentó una gran escasez en los sacerdotes en el número de sacerdotes llevados por la presión de las circunstancias algunos obispos empezaron a abreviar a simplificar los requisitos para que se ordenara alguien de sacerdote las consecuencias fueron espantosas casi cualquier persona que dijera yo quiero ser sacerdote venga entonces para acá contradiciendo lo que dice la escritura no te apresures a imponerle las manos a cualquiera aquellos obispos en la Europa devastada por la peste le imponían las manos prácticamente a cualquiera y las consecuencias son absolutamente deprimentes muchos de esos sacerdotes solo veían el sacerdocio como un medio de subsistencia para ellos o para sus familias porque el sacerdote tenía lo que se llamaba el beneficio el beneficio son las rentas propias de cada parroquia entonces muchos entraban a la vida sacerdotal pensando simplemente en el beneficio pensando en el dinero otros que realmente no tenían fe terminaban de perder la poca fe que habían tenido la terminaban de perder en el ejercicio del sacerdocio sabemos a través de los escritos de Santa Catalina de Siena el número de aberraciones el tipo de aberraciones que sucedieron con esos sacerdotes algunos de ellos obsesionados por pecados de dinero o de sexo empezaron a utilizar la eucaristía para hacer brujería que por supuesto es difícil imaginar un sacrilegio más repugnante y más triste entonces consagraban la eucaristía pero querían utilizar el cuerpo de Cristo como una especie de objeto mágico que les daba poder para conseguir lo que querían y a veces lo que querían era un pecado peor por ejemplo tratando de conquistar a una determinada mujer hacer suya una doncella utilizaban la eucaristía como un fetiche para lograr pecar con esa mujer o sea trata de hacerte idea de la suma de aberraciones que hay en el corazón de esa persona luego algunos de esos sacerdotes quedaban con la convicción de que no podía sucederles otra cosa sino el infierno obsesionados con el infierno sentían que cada eucaristía que celebraban era una piedra más que pesaba sobre su conciencia y que los iba a hundir para siempre en la condenación entonces algunos de estos sacerdotes decidían no volver a celebrar la misa porque sentían que cada misa que celebraban iba a añadir brazas a su condenación eterna pero como la gente les pedía misas entonces ellos no consagraban hacían toda la representación toda la parafernalia pero cuando llegaba el momento de la consagración no consagraban porque tenían la idea de que consagrar era pues por supuesto celebrar propiamente la misa y que si consagraban entonces estaban añadiendo más peso a su conciencia y luego tomaban esas hostias sin consagrar y se las repartían a la gente diciendo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo ese fue uno de los puntos más bajos de la corrupción de la corrupción de la vida sacerdotal fue algo espantoso al mismo tiempo a finales de ese siglo XIV y en buena parte del siglo XV aunque ya había ciertos movimientos de reforma en buena parte del siglo XV se empieza a afianzar la tiranía de las familias ustedes han oído hablar de los Medici ustedes han oído hablar de los Borgia los Borgia eran una familia española tal vez uno de los papas más corruptos de todos los tiempos el Papa Alejandro VI era de la familia de los Borgia entonces estos hombres con esas vocaciones retorcidas pues llevaban unas vidas absolutamente repugnantes muchos de ellos solo tenían interés en sus propias familias lo que hemos dicho en nuestra predicación anterior solo les interesaba su familia el gran problema precisamente la familia Borgia fue ese eso es lo que se llama nepotismo 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 es darle excesiva importancia puestos de privilegio ganancias inconmensurables a la familia entonces estos eclesiásticos que llegaron a escalar hasta hasta la sede de Pedro como en el caso de Alejandro VI estos eclesiásticos no tenían ningún interés en Cristo ni en el Evangelio ni nada de eso lo que les interesaba era ver que podían sacar y como podían asegurar eso para su familia por consiguiente los cardenalatos los nombramientos de cardenal iban guiados por ese criterio entonces los que nombraban cardenales eran parientes cercanos muchas veces sobrinos por ejemplo porque el interés era únicamente la familia a comienzos del siglo 16 la situación es tan repugnante es tan triste que uno se queda realmente espantado de ver hasta donde puede caer nuestra santa iglesia católica que cosa tan absolutamente deprimente pero Dios el Señor a su manera estaba atrayendo estaba llamando a otros para que hicieran algo entonces es la época en que encontramos a un gran santo como es Ignacio de Loyola es la época siglo 16 es la época de Teresa de Jesús es la época de Juan de la Cruz es la época de San Francisco Javier es decir el Espíritu Santo no estaba ausente ni inactivo el Espíritu Santo estaba haciendo también su obra un golpe brutal para la iglesia católica fue por supuesto la reforma protestante en Inglaterra con Enrique VIII en Alemania por supuesto con Martín Lutero en Suecia esto en Suiza con Calvino realmente la iglesia siente que se está despedazando que se está desmembrando y entonces surge una idea hagamos un concilio reunámonos reunámonos hagamos algo y es así como surge la iniciativa del concilio de Trento el concilio de Trento tiene frente a si el terrible desafío del protestantismo pero el concilio de Trento también tiene otro desafío que podemos llamar interno queda muy clara la conciencia en los padres conciliares necesitamos cambiar radicalmente la formación de los sacerdotes y entonces del concilio de Trento viene la disposición de que haya lugares especiales de formación de los sacerdotes y que en esos lugares especiales se aseguren unos contenidos mínimos ya el concilio de Trento habla de unos contenidos mínimos de filosofía unos contenidos mínimos de teología a esa institución se le dará el nombre de seminario sabemos bien de donde viene la palabra seminario viene de semilla es un semillero el seminario es un semillero para ver si crece en vocaciones tratar de asegurar una formación mejor realmente lo que quiere Trento es unir los dos modos de formación que hemos mencionado antes el seminario en la mente de Trento ha de ser un lugar donde los que se están formando tengan una proximidad o cercanía con sacerdotes experimentados y ahí se trata de tomar lo mejor de la herencia antigua de formación por discipulado inmediato pero por otro lado el seminario trata de replicar un poco un ambiente de oración un ambiente de espiritualidad de recogimiento que en algo en algo se parece a la vida monástica de manera que en el silencio en el recogimiento en la oración los candidatos al sacerdocio tengan las mejores ocasiones de profundizar en su formación académica y tengan las mejores ocasiones de profundizar en esa unión íntima con Cristo hay un pasaje del evangelio en el que Cristo dice vengan ustedes a un lugar tranquilo y apartado el seminario trata de ser eso un lugar tranquilo y apartado se ha criticado mucho a los seminarios desde hace mucho tiempo yo digo que son siglos casi desde que nacieron los seminarios han sido criticados y la crítica casi siempre va en la línea de que es una burbuja es un invernadero es una vida irreal eso no corresponde a la realidad pero no se nos debe olvidar algo ya la iglesia probó 15 siglos 15 siglos probó a que la gente se formara simplemente así como por discipulado inmediato y el discipulado inmediato no funciona como llamémoslo así como solución global como solución institucional ese discipulado inmediato no funciona no funciona porque es muy difícil asegurar que haya tantos formadores miren nada más este grupo que tenemos aquí bendito sea Jesús por este seminario tenemos más de 50 jóvenes si estos 50 jóvenes estuvieran formando plenamente en parroquias por discipulado inmediato necesitaríamos seguramente 40 o 50 parroquias que tuvieran 40 o 50 parrocos muy santos muy sabios muy abnegados capaces de balancear una vida parroquial exigente con la formación del seminarista es algo irreal encontrar tanto sacerdote bueno pues si debe ser posible no yo digo que no es posible no se que suceda conmigo pero la realidad de la vida es que es muy difícil es muy difícil encontrarlo entonces Trento intenta agrupar algo de la vida monástica en que sentido cual es el ingrediente de la vida monástica una cierta tranquilidad un cierto apartamiento pero fíjate como matizo las cosas un cierto apartamiento una cierta tranquilidad como Cristo dijo vengan a un lugar tranquilo y apartado para que para darle énfasis la palabra énfasis es clave para darle énfasis a la parte académica y a la parte espiritual no vamos a descuidar la parte humana no vamos a descuidar la parte apostólica o pastoral no la vamos a descuidar pero hay que darle un énfasis a la parte académica a la parte espiritual incluso incluso en la parte humana el solo hecho de la convivencia nos forma mucho entonces el seminario es una institución preferida por la iglesia una institución predilecta en la iglesia católica para la formación de los sacerdotes porque trata de recoger mil quinientos años de experiencia luego los seminarios mismos han tenido varias versiones algunos de los seminarios eran como monasterios de clausura totalmente encerrados y únicamente estudia y reze reze para que pueda estudiar y estudie para que pueda rezar y esa era la vida pero luego de tanto estudio y de tanto rezo a veces el resultado no se conseguía o sea hablemos las cosas abiertamente la verdad es que la iglesia ha tenido que ir aprendiendo y sigue aprendiendo y sigue buscando cual es la mejor fórmula y no es igual una diócesis a otra diócesis y hay diócesis donde se enfatiza más la calidad intelectual y hay diócesis donde se enfatiza más la capacidad de liderazgo y de contacto con la gente esa es la historia de los seminarios después de Trento entonces nos vamos a encontrar a un hombre interesantísimo que se llama Carlos Carlos Borromeo San Carlos Borromeo es una de esas vidas que yo creo que todos ustedes queridos amigos harían muy bien en conocer más de cerca porque San Carlos Borromeo era sobrino de Papa él fue hecho cardenal cuando tenía veintitantos años de edad fue hecho obispo y creo que tendría poco menos un poquito más de treinta y dije las cosas en orden fue hecho primero cardenal y después obispo que eso es una de las cosas que la iglesia ha cambiado entonces San Carlos Borromeo creció en un ambiente de curia de cierto lujo de cierto privilegio y siendo muy sinceros posiblemente él no hubiera sido nunca cardenal si no hubiera sido repito sobrino del Papa pero San Carlos Borromeo tuvo una conversión y esa es la parte más bella de este hombre él en algún momento de su vida recibió un don un don que le cambió completamente la vida el don de sentir dolor por el pueblo de Dios dolor por la iglesia mira Carlos Borromeo es uno de esos hombres que hubiera podido ser un corrupto más del siglo 16 él vivió a finales del siglo 16 hubiera podido ser otro de esos eclesiásticos que se la pasaban haciendo vida social que tal vez tenían por ahí su amante que tal vez tenían por ahí sus hijos que llevaba una vida de cierto lujo que se dedicaba a la cacería y los juegos y las conversaciones agradables tantos de esos eclesiásticos hubo en el siglo 16 pero el gran regalo que Dios le dio a Carlos Borromeo fue que empezó a sentir dolor por la gente eso cambia completamente a un sacerdote que le duela que le duela el pueblo de Dios que le duelan los sufrimientos corporales materiales familiares afectivos pero sobre todo que le duela que se están extraviando que están lejos usted encuentra un eco del corazón de Carlos Borromeo que es el gran implementador del concilio de Trento por eso es tan relevante en esta historia usted encuentra un eco del corazón de Carlos Borromeo en la lectura del oficio de lecturas de su fiesta que es el 4 de noviembre el que cité antes San Gregorio Magno tiene su fiesta el 3 de septiembre entonces lea usted si no va a leer otra cosa de Carlos Borromeo lea usted lo propio del oficio de lectura de su fiesta el 4 de noviembre y usted verá el eco de este hombre como le escribe a los sacerdotes y como trata de infundir en ellos eso mismo que él sentía ese dolor por la gente la teoría de Carlos Borromeo es que es difícil pecar con una persona cuando tú verdaderamente sientes compasión de su alma y dolor por la sangre de Cristo que fue derramada como puedo yo aprovecharme de una persona si estoy recordando el gotear de la sangre de Cristo en la cruz cuando yo caigo en cuenta y así le escribe y así le habla él a sus sacerdotes cuando yo caigo en cuenta de que fue sangre de Cristo del Cordero Inmaculado la que se derramó para que tuviera vida yo he venido para que tengan vida vida abundante vida eterna cuando se cae en cuenta de que Cristo derramó su sangre por esas personas y cuando luego se mira el estado de ese corazón es difícil aprovecharse de una persona yo me acuerdo un religioso de una comunidad relativamente nueva aquí en Colombia un religioso que ha hecho una labor absolutamente heroica junto con otros de sus hermanos y también hay una rama femenina de esa comunidad en las zonas realmente espantosas de Bogotá estamos hablando de lo que en esa época se llamaba el cartucho la zona de San Victorino una gran cantidad de prostitutas y también de hombres muchos de ellos declarados transexuales dedicados a la prostitución por supuesto estas mujeres hablando del caso de las mujeres y a este religioso pues le gustan las mujeres estas mujeres pues ellas tratan de agradar de hecho tratan de seducir exhiben su cuerpo muestran piernas caderas senos tratan de agradar tratan de inducir pasión una vez hablaba yo con este hermano hablaba yo con este religioso que se mueve en ese medio donde muchas veces hay tanta desnudez y tanta incitación a la lujuria y el me decía sin que yo le estuviera preguntando me decía a mi no se me cruza un mal pensamiento con esas mujeres porque soy tan consciente de lo que han vivido de lo que están viviendo de como el mundo las ha machacado las ha explotado las ha destruido y hasta la última gota de su juventud y de su belleza tiene un precio me duele tanto lo que han vivido que como voy a excitarme como voy a sentir lujuria frente a una persona así si yo lo que veo es un despojo humano que ha sido destruido por tantas cosas la compasión es un gran remedio para la lujuria la compasión es un gran remedio para la lujuria y por eso la pornografía siempre intenta neutralizar todo lo que pueda recordar que aquellos hombres o mujeres o afeminados o transexuales que salgan en las cuestiones de pornografía son seres humanos porque el día en el que sentimos compasión de esa mujer así su cuerpo sea espectacular el día en que sentimos compasión se acaba la tentación de la lujuria que vida lleva esta persona en que está y aunque su cuerpo parezca saludable carlos borromeo sintió el impulso de reconocer la verdad de esa alma y de verla encadenada y humillada convertida en un basurero de satanás entonces carlos borromeo es un hombre muy importante me parece que todo sacerdote me incluyo por supuesto yo he leído la vida de él todo sacerdote pero muy especialmente ustedes queridos hermanos que están en el camino de la vida diosesana por favor conocer carlos borromeo lo que más me llama la atención de él como ya dije es que habiendo tenido todas las oportunidades de ser un corrupto más uno más que vive para la plata la reunión social pasarla bueno y tener por ahí por los laditos alguna cosa bien sucia teniendo todas las oportunidades carlos borromeo toma un camino diferente y logró elevar su sede donde estuvo carlos borromeo en milán la sede del gran san ambrosio carlos borromeo elevó la sede de milán a una gran altura gran altura realmente milán ha tenido grandes santos ambrosio por ejemplo que es el primero pues que hay que nombrar ahí a finales del siglo cuarto de nuestra era este carlos borromeo y recordemos que también fue patriarca en milán san pablo sexto si no me falla la memoria también estuvo allá en milán bueno el hecho es que no es milán por ser milán sino es la grandeza de estos hombres y en este caso de carlos borromeo entonces ya entendemos lo que es el seminario el seminario intenta ser un camino un camino para que se tenga al mismo tiempo la proximidad de disipulado y el sosiego típico de un monasterio entonces un seminario diosesano es como una combinación entre una casa y un monasterio y debe tener de ambas cosas algo de casa casa en que sentido casa en el sentido de de sentir una hermandad casa en el sentido de la proximidad con los formadores que es la herencia de la formación diosesana en aquellos primeros quince siglos pero también debe tener un poco de monasterio un poco un poco en que sentido silencio recogimiento ambiente de estudio ambiente de paz las dos cosas se necesitan eso quiere decir que para que un seminarista aproveche realmente su seminario pues tiene que cultivar esas dos esas dos dimensiones por una parte la dimensión de casa sobre todo en una relación franca abierta como un discípulo con su maestro una relación abierta con los formadores el seminarista que no tiene una formación una actitud de apertura que no tiene una disposición de apertura con los formadores en realidad está lastimando su propio proceso de formación porque el seminario ya lo acabo de explicar es la combinación de ambas cosas por otro lado si el seminario se convierte en un lugar de ruido y mundanidad a todas horas también pierde su identidad entonces la identidad del seminario está en las dos cosas está en que haya la confianza y la apertura de un discípulo con el maestro y que haya un ambiente un ambiente que es ambiente tranquilo no forzado pero un ambiente sereno un ambiente de paz un ambiente de oración un ambiente de estudio si esas dos cosas se combinan estamos respondiendo a lo que quiso el concilio de Trento al iniciar esta experiencia por cierto el hecho de que sea el concilio de Trento es lo que explica porque esto se llama seminario conciliar entonces usted va a Bogotá entra al seminario mayor y dice seminario conciliar San José porque se llama conciliar respuesta porque es el seminario con el cual la arquidiócesis de Bogotá quiere responder al concilio de Trento que se preocupó que se dolió por la formación sacerdotal y el nombre oficial que tiene este seminario es también seminario conciliar San Pío X del arquidiócesis de Bucaramanga porque se llama conciliar por el concilio de Trento porque fue Trento el que quiso que hubiera esta institución entonces esa es la historia esa es la historia de los seminarios y esa es la historia de la formación como la ha querido la iglesia pero es que hay un detalle importante hay un detalle que tenemos que decir aquí y es que realmente esa es la formación exterior la formación esa es la formación exterior es decir los horarios los cronogramas los organigramas los presupuestos todo eso es formación exterior que hay unas materias que hay que estudiar formación exterior que hay unos horarios una campana un timbre formación exterior todo eso es formación exterior y la formación exterior es importante pero solamente en la medida en que ayuda posibilita la formación interior o sea que lo más importante en la vida del seminario no está en las paredes no está en los presupuestos no está en los horarios no está en el pago de las pensiones lo más importante en la vida del seminario es que está sucediendo adentro de usted lo que realmente interesa lo que va a ser decisivo es eso este lugar donde nos encontramos tiene en su historia el recuerdo del gran papa juan pablo segundo que vino a la ciudad de bucaramanga en su momento 1986 y que se hospedó aquí en el seminario de modo que juan pablo segundo pues es una referencia podríamos decir una referencia tutelar de este seminario pero juan pablo segundo no tuvo una formación sacerdotal en las condiciones que por ejemplo ustedes pueden tener su formación filosófica tuvo que ser así como más bien en el lado civil y la formación teológica podríamos decir casi por correspondencia con encuentros furtivos es interesante que este hombre que no pudo formarse en seminario por las condiciones que imponía el comunismo en su país polonia es muy interesante que juan pablo segundo que no pudo formarse en seminario fue siempre gran defensor de los seminarios y fue siempre impulsor de la vida de formación en los seminarios porque se daba cuenta que eso era necesario no se debe idolatrar la institución seminario nada debemos idolatrar nada que sea criatura solo Dios merece todo honor y gloria pero sin embargo hay que reconocer que el seminario no nace de la nada por eso he tratado de dar esta explicación el seminario no salió de la nada eso no fue que un día se le ocurrió a alguno y dijo oiga aquí más bien hagamos esto no es la larga y muchas veces dolorosa experiencia la verdad es que la iglesia la iglesia católica muchas veces aprende de los golpes como también nos pasa a nosotros en cuanto a seres humanos y son los golpes los golpes terribles especialmente los de los siglos 14 15 y comienzos del 16 son esos golpes terribles los que llevan a que la iglesia diga hay que hacer algo y ese algo lo propone Trento en este modelo que tiene de casa y de monasterio este modelo que implica quiero subrayar eso que tu corazón esté abierto y se deje conocer si tu corazón no está abierto estás traicionando tu formación y que haya un ambiente un ambiente donde el estudio donde la oración y donde la convivencia nos van formando antes de despedirnos de este tema que es el origen de los seminarios yo quiero comparar el seminario con otras instituciones que tienen algún parecido pero que son diferentes vamos a comparar el seminario con tres instituciones sociales que tienen algún parecido pero que precisamente en el contraste que vamos a hacer se muestra porque no son exactamente una respuesta a la formación sacerdotal el primer ejemplo que quiero dar es la vida universitaria he conocido yo especialmente en otros países algunos seminarios que realmente son como residencias de universitarios o son como edificios de una universidad el parecido de donde surge pues el parecido surge de que en una universidad se estudia hay unos semestres hay unos exámenes hay unas pruebas y lo mismo sucede en el seminario se supone que la persona que está en el seminario pues tiene que ir aprobando unas determinadas asignaturas pero hay dos diferencias muy grandes entre la vida universitaria y la vida del seminario la primera y es la que a la que se le presta menos atención es que en el fondo el universitario estudia para sí mismo estudia para su propio provecho para su carrera para lo que quiere hacer con su vida el motivo principal del estudio en el seminario no soy yo no eres tú el motivo principal de la formación en el seminario del estudio en el seminario es como voy a ser útil entonces porque es necesario por ejemplo estudiar tantas cosas de filosofía depende de como se den las materias y no quiero entrar en discusión de que se está dando o no se está dando aquí pero cual es el papel por ejemplo de la filosofía pues el papel de la filosofía es conocer cuales son las corrientes de pensamiento que están marcando a la gente a la que yo le voy a hablar cuando usted va a predicar una homilía cuando usted va a reunir un grupo cuando usted va a hacer un retiro cuando usted va a dirigir una convivencia la gente que está ahí no llega en blanco hay otras voces que han llegado primero que la voz suya y esas otras voces los han marcado hay una cantidad de jóvenes que son anarquistas y que son nikilistas o nihilistas al estilo de Federico Nietzsche y muchas personas ni siquiera saben cual es el nombre del filósofo que les ha marcado la vida ¿de dónde cree usted que salió esto que se llama ideología de género? no salió de la nada hay pensadores entre los cuales dos que hay que conocer son un italiano cofundador del partido comunista en ese país Antonio Gramsci o Gramsci se escribe G-R-A-M-S-C-I y una mujer una francesa llamada Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir tuvo un impacto inmenso era una mujer que no era particularmente agradable ni simpática ni era una estrella carismática y sin embargo su manera de pensar y algunas de sus obras especialmente una que se llama El Segundo Sexo es como un manifiesto del feminismo que luego ha sido aplicado también a otras áreas de la sociedad por ejemplo la población LGBT entonces cuando usted va a un colegio y se da cuenta que los muchachitos del colegio dicen no a mi me parece que no hay que discriminar porque no dejar que se casen si un par de lesbianas se aman porque no dejarles que se casen eso es lo que yo pienso y creo que la iglesia está muy retrasada y espero que usted sea un seminarista moderno no es oscuras atrasados trogloditas cavernarios que hemos conocido eso le dice a usted un muchachito en un colegio y ese muchachito no sabe que depende de Simón de Boguari y de Antonio Gramsci entonces la gran diferencia entre una universidad y un seminario es que nosotros estudiamos lo que estudiamos con un criterio principal que no es ni el propio gusto ni la propia utilidad nosotros estudiamos lo que estudiamos para ser provechosos en la transmisión en la comunicación en la implantación en la victoria del evangelio en las personas el universitario no, el universitario entró a la carrera que quiso y va definiendo su línea yo quiero ser médico y me voy a especializar en situaciones pulmonares o voy a ser neurólogo o voy a ser abogado y me gusta la legislación laboralista la persona estudia lo que quiere nosotros nos estamos guiados en primer lugar por lo que queremos la segunda gran diferencia es que la mayor parte de los universitarios van buscando sus propias compensaciones de tipo placer en la medida en que la vida se les vuelve un poquito dura entonces lo típico de tanto universitario se esfuerza tras noche trabaja duro pero viernes cuatro cinco seis de la tarde se vuelve una bestia capaz de beber todo el trago que haya y a la fiesta y amanecer como sea y con quien sea y luego preguntar usted como fue que me dijo que se llamaba entonces la lógica de mucho universitario hoy es una lógica de la compensación es decir yo me esfuerzo pero después me compenso me compenso a base de trago a base de sexo a base de lo que sea la vida sacerdotal la vida del seminario no está hecha para eso entonces nosotros estamos llamados a encontrar descanso y alegría en el mismo trabajo y encontrar otro tipo de descanso que no tiene nuevamente lo repito centro en nosotros mismos de hecho uno de los elementos más difíciles de la formación sacerdotal es aprender a descansar aprender a descansar sin pecar eso no es nada fácil descansar sin pecar porque el descanso de una gran parte de las universitarias y los universitarios incluye droga incluye sexo incluye trago algunos de ustedes quizás conocieron ese tipo de vida pero dejamos la cosa de esa manera entonces eso quiere decir que la vida del seminario no es la vida universitaria si nosotros estudiamos pero estudiamos con otra motivación y nosotros no queremos aprender a llevar una vida de compensaciones de hecho los peores errores los cometemos los sacerdotes si entramos en esa lógica de la compensación porque en esa lógica de la compensación es donde sale la frase destructiva por excelencia para el sacerdote ¿cuál es la frase que más daño le ha hecho a los sacerdotes en las últimas décadas? es esta frase conózcala para que la identifique y no tenga poder sobre usted yo también tengo derecho esa frase despedaza la vida sacerdotal yo también tengo derecho y esa es una frase de compensación pura compensación no yo no estoy haciendo mal a nadie conocí el caso de un sacerdote alcohólico hay una historia tan triste y entonces él decía que en una época él bebía con otras personas pero se daba cuenta que producía escándalos en una de esas borracheras que hizo sacar a bailar al obispo eso acabó mal entonces el padrecito este entonces el padrecito este en vez de buscar una solución para su problema de trago llegó a una conclusión yo lo que tengo que hacer es aprender a beber solo y este pobre hombre había veces que se encerraba en su casa o en una habitación se encerraba 24 horas 36 horas a emborracharse es un descansito que me doy un respirito que me doy entonces fíjate el problema de la compensación entonces nosotros nosotros no somos universidad a veces hay que estudiar en la universidad por ejemplo ahora los dominicos estamos estudiando los que se están formando en este momento estudian en la universidad santo tomás en bogotá su filosofía y su teología en parte bueno pero en parte me preocupa que se nos vuelvan puramente estudiantes universitarios se pierde se pierde el espíritu bueno en fin no se puede a veces todo lo importante es aunque haya que salir o no salir tener claro una cosa es el estudiante universitario otra cosa soy yo segunda institución de la que queremos hablar muy brevemente hay algunos que dicen la formación del seminarista debería ser una formación familiar y hay algunos experimentos en esa línea es decir tratar de lograr que los seminaristas se formen por ejemplo en pequeñas casas no algunas veces eso funciona la verdad es que muchas cosas pueden funcionar si funcionó Juan Pablo II que le repito casi le tocó estudiar la teología por correspondencia si muchas cosas pueden funcionar eso es cierto hay seminaristas que les ha tocado de una manera espantosa yo conocí no directamente pero conocí a gente que había trabajado formando sacerdotes en China en China continental en China comunista y muchos de esos sacerdotes lo que la manera de formarse en esos seminarios es que ellos van a haciendas en el campo y se hacen pasar por agricultores y termina el día y apagan todas las luces pero cuando apagan todas las luces tapan, tapan, tapan todas las ventanas y ahí empieza la clase de filosofía y ahí empieza la clase de teología y si los pillan les va mal o sea que Dios tiene muchas maneras Dios puede sacar sacerdotes de muchas maneras pero le digo una cosa le digo una cosa personalmente yo creo que es mejor distinguir es mejor distinguir la verdadera comunidad del sacerdote diosesano no es un grupito de personas como la familia nosotros sabemos que el sacerdote llamado en el clero diosesano tiene como verdadera comunidad su comunidad su parroquia y los reemplazos de comunidad en el sacerdote diosesano no funcionan bien porque tu comunidad necesita tu entrega necesita sentir que tu corazón realmente vibra con lo que está viviendo esa que es tu parroquia que es tu comunidad muy bueno que aprendamos a convivir con otras personas está muy bien pero el seminario no está llamado a ser un reemplazo de la familia no el seminario no es un reemplazo de la familia y cual es la principal diferencia que en la familia se escogieron ese hombre escogió a esa mujer ese papá escogió a la que luego sería la mamá esa mamá escogió al papá ellos escogieron en el seminario no en el seminario uno llega y se da cuenta y este tipo donde lo sacaron y ese donde llegó no que Cristo lo llamó bueno será entonces a nosotros nos unen vínculos que no son vínculos de familia o sea muy bueno que haya fraternidad y Dios es nuestro padre y todos seguimos a Cristo pero nosotros no nos unen vínculos de familia y los remedios de familia no funcionan eso es como por ahí ese teólogo que andaba diciendo que la trinidad era familia y entonces el Espíritu Santo era la parte femenina un momento un momento un momento dicen los españoles te has pasado tres pueblos no señor eso no es así eso de meter familia por todas partes eso no es así lo nuestro es distinto nosotros funcionamos de otra manera y Cristo funcionó de otra manera entonces no confundir la vida de seminario con una vida exactamente familiar no es tiene unos elementos pero no es y mi verdadera comunidad cual va a ser mi verdadera comunidad es el servicio que voy a prestar a la gente porque la gente necesita que mi corazón esté con ellos así como la esposa necesita que el esposo tenga su corazón puesto en ella así también mi comunidad necesita que yo la ame que esté de primera en mis intereses porque si mi comunidad no está de primera en mis intereses otra cosa está primera entonces los reemplazos familiares no funcionan eso no funciona última comparación el querido y admirado San Ignacio y luego otras comunidades han hablado de la formación de los seminarios como una especie de ejército el ejército de Dios de hecho pues la usted sabe que la expresión de San Ignacio compañía de Jesús alude a eso como un ejército que trabaja para Dios hombre tiene un parecido tiene un parecido porque realmente vivimos tiempos donde hay un combate espiritual perfecto tiene un parecido pero ojo un parecido solamente no es tampoco un ejército porque hay dos diferencias principales cuando pensamos en lo del ejército la primera y gran diferencia que nosotros tenemos con ese tipo de vida es que el sacerdote debe cultivar virtudes que no son solo las del combate nosotros necesitamos cultivar virtudes de misericordia bien entendida nos ha dicho el Papa Francisco la ternura entonces enfatizar sobre el aspecto de la lucha la guerra el combate vamos a vencerlos vamos a triturar a los enemigos no 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 eso no es el sacerdote debe tener al mismo tiempo el valor la convicción el coraje la fortaleza pero también tiene que ser un hombre capaz de muchísima compasión muchísima misericordia tiene que saber ser un padre en muchas cosas no solamente teniente comandante en jefe no tiene que ser también un padre muchas veces tiene que aprender a ser amigo amigo entrañable entonces no es buena idea la comparación solo con el ejército no es buena idea y el otro elemento es que la formación militar tiende a ser masificada y no nosotros no estamos para una formación masificada que Dios bendiga con abundantes vocaciones esta arquidiócesis pero formación masificada no queremos cada persona cada uno de ustedes es una historia absolutamente única resumimos que es lo que hemos visto en esta charla hemos visto la historia de los seminarios hemos visto como a lo largo de los siglos ha habido dos tendencias una es la tendencia que se llama del discipulado inmediato y otra es la tendencia monástica los seminarios intentan combinar ambas cosas intentan combinar el aspecto de vida de familia pero no es exactamente vida de familia es discipulado inmediato y vida monástica del discipulado inmediato lo que aprendemos es el corazón que se abre y que aprende del que va más adelante y de la vida monástica que nos interesa hombre que haya un ambiente donde se haga posible la formación humana espiritual académica sobre todo eso es lo que tiene que ver con la vida monástica entonces hemos visto ese recorrido hemos presentado una figura absolutamente importante si no la conocías acércate pronto a San Carlos Borromeo gran hombre gran pastor tremendamente honesto con Dios y con una capacidad única de compasión acuérdate que el toque de Dios en la vida de Carlos Borromeo fue me duele el pueblo me duele lo que le está sucediendo a la gente me duele como se pierden me duele como se suicidan me duele como se drogan me duele que no conocen quien les ama tanto mire un seminarista y que Dios lo conceda un seminarista un sacerdote que se llene de ese dolor que es un dolor santo uy ese hombre inmediatamente sube la calidad de su oración de su estudio sube su vida inmediatamente y por último que hemos hecho pues hemos comentado tres instituciones que algún parecido tienen con los seminarios porque también tienen grandes diferencias primera la universidad segundo estos experimentos como de vida familiar tercero la vida militar no el seminario es otra cosa tiene su propia vocación tiene su propio estilo y es realmente un tiempo que bien vivido nos da gran claridad y nos da los elementos que necesitamos gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu santo amén